Señor presidente, distinguidas delegadas y distinguidos delegados, celebramos con júbilo el 100 aniversario de la constitución de la Organización Internacional del Trabajo, nacida tras la culminación de la Primera Guerra Mundial como reflejo de las ansias de paz y justicia social de la humanidad. Coincidimos que es un momento ideal para mirar el pasado, el presente y proyectar cómo debe ser el futuro de esta organización y apreciamos favorablemente la iniciativa de constituir la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo, cuyo informe se ha presentado para el debate en esta conferencia. Lamentablemente, los problemas que dieron lugar a la creación de la OIT no han sido erradicados. Pese a los avances logrados, aún persisten situaciones inaceptables como las reflejadas en dicho informe, que cito, el desempleo sigue siendo inaceptablemente alto y millones de trabajadores tienen un empleo informal. La escalofriante cifra de 300 millones de trabajadores viven en condiciones de extrema pobreza. Millones de hombres y mujeres y niños son víctimas de la esclavitud moderna. Un número excesivamente elevado de personas todavía trabaja demasiadas horas y millones de personas siguen muriendo a causa de accidentes laborales cada año. Además, el estrés en el lugar de trabajo ha exacerbado los riesgos para la salud mental. La brecha entre los ricos y todos los demás se está ensanchando. Las mujeres todavía reciben una remuneración del 20% más baja que la de los hombres. Fin de la cita. A esta problemática surgen situaciones que van teniendo un impacto creciente, tales como la agresión al medio ambiente, el cambio climático o la falta de agua potable, a lo cual se suma la aparición de nuevos conflictos armados dentro de las naciones y entre países, así como el fenómeno del terrorismo. Este escenario obliga a ver el futuro del trabajo tanto a partir de los retos que impone el desarrollo tecnológico como los riesgos que surgen de estos problemas no resueltos. consideramos que las oportunidades que brinda la informatización de los procesos productivos y de servicio, la automatización, el aprovechamiento de la fuente de energía renovable y la creación de empleos verdes son compatibles con la reducción del desempleo, la expansión del trabajo decente, el mejoramiento de los niveles de vida y el progreso social. En general, estamos de acuerdo con el informe presentado, con el programa centrado en las personas y sus tres ejes de acción. A la vez, aspiramos, al concluir esta conferencia, aprobar una declaración que sea el fruto del debate franco, respetuoso y con espíritu de cooperación que debe caracterizar el tripartismo, tal y como los fundadores así lo soñaron en el año 1919. Ese documento debe ser de gran ayuda para guiar los destinos de la OIT y el mundo del trabajo en los próximos años y al cual todos los mandantes y la oficina debemos contribuir con gran sentido de responsabilidad. A nuestro juicio, un eje central de esta reflexión es comprender que el progreso, la justicia social y el crecimiento económico han de andar juntos en un mundo cada vez más interconectado y globalizado. Poner en riesgo este delicado equilibrio conduce inexorablemente a poner en riesgo la paz y la estabilidad. El diálogo social tripartito es un pilar que mantiene una actualidad absoluta y es la vía exclusiva para poder avanzar. Estos 100 años de la Organización Internacional del Trabajo así lo han demostrado y nos permite afirmar que así deberá continuar siendo en el futuro. Llamamos la atención a la necesidad de crear un entorno favorable a las empresas, en reconocer que el crecimiento de productividad es indispensable para el progreso, para lo cual debemos propiciar el aprendizaje permanente de los trabajadores y el desarrollo de nuevas competencias que permitan adaptarse a los nuevos escenarios económicos y productivos con ritmo de cambio cada vez más alto. Señor Presidente, a nuestro país le cabe el sano orgullo y la satisfacción de ser uno de los estados fundadores y tener una historia ejemplar en el cumplimiento de las normas internacionales del trabajo. Uno de los retos que hemos identificado es el fenómeno del envejecimiento poblacional que se incrementa a partir de la combinación de la disminución de los índices de natalidad con la elevación de la esperanza de vida, motivo por el cual se implementa un programa que tiende a atenuar estos efectos y aprovecha las nuevas oportunidades que brindan las nuevas tecnologías. Para los empresarios cubanos el principal obstáculo para el desarrollo y el crecimiento sigue siendo el férreo bloqueo impuesto por el gobierno de los Estados Unidos que con nuevas medidas agrede nuestra economía y afecta el desempeño tanto de las empresas públicas, el sector mixto, las cooperativas y los empleadores privados. Como parte de las acciones para salvar estos obstáculos, todo el pueblo se involucró en la actualización del modelo económico con amplia participación de los trabajadores, empleadores y sociedad, lo que ha sido una experiencia muy positiva que nos ha permitido avanzar en potenciar nuestra fortaleza y atenuar los efectos de los factores excesivos. El resultado de este diálogo social permanente demuestra que es un instrumento insustituible para ir identificando cada problema y su solución a nivel de la sociedad. Muchas gracias.